Concurridos por ciudadanos operan 10 módulos que se colocaron para la distribución de abate gratuito en Acapulco ante el alza de casos de dengue. Los módulos ubicados en el Zócalo se notaron con largas filas, pues ciudadanos de diversas colonias aledañas a esta plaza llegaron buscando el abate. Pues una excelencia porque ya ves cómo está ahorita el dengue, es algo muy peligroso para toda la humanidad. Ah, pues está muy bien porque ahorita hay muchos casos de dengue, pues en mi familia sí nos ha tocado que nos dengue. ¿De qué colonia viene? De la Mira. Los otros nueve módulos se ubican en las hamacas por Costera, Galerías Diana, en el punto de Cuauhtémoc y Vía Rápida cerca de Vallarta, en Plaza La Cima, Mercado de la Progreso, en la Ventana Ecológica de Caleta, Copel Bahía y Parque de la Laja, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde hasta el día viernes. Posteriormente se trasladarán a otras colonias. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.